¡Una cordial bienvenida a todos! Les habla Juan Carlos Rivero y para ayudarme en la retransmisión el único e inconfundible Julio Maldonado, Maldini. Gracias, es un placer estar aquí contigo para presenciar este encuentro y además en los mejores asentos de tribuna. A pesar de ser solo un partido de exhibición hay mucho orgullo y pasión en los dos equipos como para no luchar aquí valientemente por la victoria. Creo que este partido será rápido con balones directos y buen ritmo. Si miro las gradas veo a dos grandes aficiones animando sin cesar a su... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.